La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Hola amigos, bienvenidos a su programa Alexa Luz, historias de éxito. Un programa donde te hablamos del éxito desde el ser. Te escuchamos aquí en Vive Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bonito día. Ya iniciamos su programa Alexa Luz, historias de éxito. Un gusto estar aquí después de haber estado una semanita. ¿Qué les pareció el programa pasado? ¿Qué piensan de este tema? Les hablaron del Temazcal. ¿Ustedes han vivido en Temazcal? A los que hayan vivido en Temazcal, la verdad es que es una experiencia increíble. Es una experiencia que te ayuda a conectar con tu ser. Es una experiencia que te ayuda a sanar. Y bueno, pues hemos estado en tantos procesos, en tantos programas creando. Y bueno, ¿qué día estamos hoy? Ya estamos ya por terminar el año. ¿Qué nos falta? Ya nos falta muy poquito. ¿Y ustedes ya empezaron a hacer sus deseos? ¿Ya empezaron a poner sus propósitos? ¿Ya empezaron a ver qué es lo que quieren realizar de aquí a diciembre? ¿O qué es lo que quieren empezar a planear para el próximo año? Amigos, es un gusto que estén aquí en su programa. Me presento, soy Alexa Luz, conductora de este programa, fundadora del movimiento Familias Unidas Conscientes. También de esta empresa de sistemas, La Assistente, donde damos soluciones informativas a la tecnología. Y actualmente soy tallerista en Pilares. En Pilares estoy dándoles el taller de negocios. Te estoy ayudando a construir tu negocio. Y ahorita tenemos una alianza con tres profesores. Con un profesor, con el profesor de marca personal, con la profesora de serigrafía y con el profesor de fotografía. Y pues la verdad es que es una gran oportunidad que se estamos ofreciendo. Se estamos ofreciendo construir tu negocio. Así se llama el taller, es en el curso, donde te hacemos la planeación de negocios. Ves tu marca personal, crear tu logotipo. Ves tus fotografías de producto o servicio. Y ves tus tarjetas de presentación. Y todo eso por cero pesos. Como ven, lo único que tienen que hacer es asistir a Pilares. O mandarme un mensaje al 55 85 37 10 76. Para que ustedes se puedan inscribir a este curso. Amigos, iniciamos este programa. Hoy tenemos a la licenciada Amalia Valle. Que nos viene a traer este tema, cuatro claves para vender en redes sociales. Después de un corte, regresamos con ella para que nos siga platicando de este tema y qué es lo que ella se dedica. Volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros amigos y seguimos con más historias de éxito. ¡Gracias! 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 Ya volvimos amigos a su programa Alexa Luz, historias de éxito. Hola amigos, ya volvimos a su programa Alexa Luz, historias de éxito. Y ya está aquí nuestra invitada, la licenciada Amalia Valle. Ella nos trae este tema, cuatro claves para vender con tu marca personal en redes sociales. Se las voy a presentar. Ella es licenciada en informática, colega. También tiene experiencia en bancos por alrededor de cinco años. Me estaba platicando que bueno, con esto de la informática, pues ahí estuvo ella dando sus servicios. Tiene siete años de emprendimiento en Evo Marketing. En el 2020, crea la Academia Emprendedora Digital y una de sus misiones es ayudar a mujeres emprendedoras a construir su marca personal en redes sociales y que puedan vender sus productos y servicios a través de ella. Ha impactado a más de 500 mujeres emprendedoras en México, España y Colombia. ¡Wow! ¡Increíble! Bienvenida Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, Alexa, muchas gracias por invitarme. La verdad, te agradezco. Ese día que te conocí, dije, ¡guau! ¡Qué mujerón! ¡Ah, gracias! Todo lo que haces y ahorita que me platicaste, pues te agradezco mucho la invitación a este programa. Sí, la verdad que es un proceso, ¿no? Tienes que estar trabajando constantemente en ti para hacer tantas cosas. Yo me dedico, pues, al área de sistemas, ¿no? Me dedico aquí al programa, que me encanta. La verdad, yo volver a mi programa me llena de luz, me llena mucho. Y, pues, también, pues, un poco a la familia, ¿no? Este, por parte de, de este, pues, de mi mamá, ¿no? Este, ahí cuidando a mis perritos, ¿no? De hecho, la semana pasada no pude estar aquí porque, pues, una de mis perritas, pues, empezó a convulsionar nuevamente. Y, pues, la verdad es que los invito, amigos, ahorita que les estoy tocando esta parte, los invito a que chequen a sus animalitos, a que los vean, que realmente no los dejen, que vean qué es lo que tienen, qué les pasa y que les tengan paciencia. Paciencia. Hubo un momento que entre yo, pues, tantas actividades, pilares, mafre, el programa, el novio, vida personal, vida social, todo esto, este, pues, te lleva mucho a, en momentos a, a no verlos, ¿no? A no ver qué es lo que te están pidiendo y la verdad es que estos animalitos son tan hermosos, son tan lindos, que te dan su amor incondicional, te lo comparten y ellos lo único que, que, ni siquiera te piden nada, ¿no? Te voy a decir, lo único que te piden, no, pues, realmente ni siquiera te piden nada, ¿no? Te piden que estés ahí nada más y, pues, sí, la verdad es que los invito a que lo chequen, que lo vean, porque sí es muy feo ver a un animalito convulsionar. Bueno, me salí un poco del tema. No, está bien, está bien, pues, yo, por ejemplo, tengo un, ya no lo dijo Alexa porque no le dije, ¿verdad? Pero también tengo una página donde promuevo la adopción, la esterilización, que no matarten a los animales, sobre todo los niños, ¿no? O los papás que luego se los compran para que jueguen. Entonces, como dices, es real, pues, al final son seres vivos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que hay que ir mucho por ellos y, digo, ponerles atención, ¿no? No estar enfocándonos nada más en nosotros, sino también en ellos en algún momento. Porque lo único que te piden es tiempo y tiempo de calidad, ¿no? Y que no te pongas toda histérica y que te enojes, porque hay momentos, y más ella que, pues, se tiene epilepsia, imagínate, pues, entonces, tiene que estar en calma, hay que estar cuidándola, ¿no? A veces te vas a despertar en las madrugadas, es como si fuera un bebé, casi, casi. Ahorita lo estoy viviendo así, casi como si fuera mi bebé, despertar en las madrugadas, checarla, revisarla y, pues, bueno. Pues, bueno, amigos, empezamos con este tema, cuatro claves para vender en redes sociales. Entonces, platícanos, Amalia, ¿qué es esto? ¿Cuáles son estas claves para vender? Pues, bueno, la primera, y es muy importante, yo creo que ahí, bueno, va a depender de lo que tú quieras, porque, por ejemplo, tu nombre, tu nombre es parte de tu marca personal, que sería como la primer clave, ¿no? La marca personal, ¿qué estás haciendo con tu nombre? Que hoy la gente te puede reconocer, que diga, ¿sabes qué? Pues, Alexa, para mí es una mujer joven, que me inspira, poniéndolo ejemplo de Alexa, por ejemplo. Entonces, la marca personal es lo que la gente piensa de ti. Claro. Cuando ve algo en tu red social, cuando publicas algún contenido, entonces, esta marca personal va a hacer que tú vendas lo que vendas en internet, o sea, puedes vender seguros, puedes ser parte de un programa, pues, a lo mejor, no sé, más adelante Alexa quiera promover, a lo mejor ropa de perros y gatos, no sé, o sea, pero al final es parte de su marca personal, exactamente, o sea, yo le voy a comprar a Alexa porque lo que me inspira o lo que me cuenta, porque estoy viendo parte de su vida, porque está siendo abierta, entonces, la primer clave sería, ¿qué estás inspirando hoy para que la gente te conozca como marca personal? O sea, hay muchas influencers, pues, está tan de moda, que ahorita están promoviendo su marca personal y promueven muchos productos, o sea, y por ejemplo, J-Lo ya sacó su propia marca de cosméticos, Thalía ya sacó su propia marca, ¿no? También, hasta Belinda, o sea, todas las personas están promoviendo su marca personal. Entonces, es muy importante que hoy te apalanques de eso para que desde ese punto logres vender lo que tú quieras, yo les digo que hasta pueden vender bolillos, si quieren. Wow, sí. Entonces, ¿cómo identifico cuál es mi marca personal? Pues, primero, yo les diría que escojan 15 temas que les gusten, porque siempre es importante que hables de lo que te guste, por ejemplo, Alexa no les estaría aquí a lo mejor hablando de un tema que no le gusta, o porque entonces no sería parte de su esencia de Alexa, o sea, sería algo que nada que ver, ¿no? Entonces, 15 puntos, por ejemplo, te gusta cocinar, te gusta la salud, te gusta la nutrición, te gusta, por ejemplo, leer, y sobre esos temas empezar a publicar contenido de valor, porque vamos a suponer que tienes por ahí una librería, ¿no? Que tienes una librería, entonces, pues, dame tips para cómo leer un libro, por ejemplo, o, por ejemplo, cómo hacer un diario de gratitud, así, sin nada, cuando tú le das valor a la gente y después sacas un producto relacionado con eso, la gente te lo va a comprar. Entonces, por ejemplo, un diario de, cómo hacer un diario de gratitud diario en tu cuaderno, ¿no? Y ya después lo sacas y la gente va a decir, wow, o sea, ya me lo estaba vendiendo, ¿no? Está padre, pero antes ya le diste valor de por qué es importante hacer un diario de gratitud, cuántos, cuántos puntos lleva el diario de gratitud, para qué te ayuda un diario de gratitud, entonces, desde eso que te gusta, tú empezarlo a explotar, por ejemplo, ¿tú de qué harías algo? Aparte de todo lo que haces, algo que digas, ay, eso, por ejemplo, estaría padre que hablara de eso, que dijeras. Pues, ahorita me estoy dedicando mucho a la parte de desarrollo humano, acabo, de hecho, de crear un tema que se llama autoestima en el emprendimiento, platicándolo desde mi experiencia de vida y también traigo otro tema nuevo que creo que va a empezar a revolucionar demasiado porque es un tema en el que se juzga mucho a la mujer por esta parte del aborto y como yo tengo una experiencia que viví en referente a ese tema, a aborto, pues yo creo que sería parte de los temas que empezaría como a crear. La verdad es que los temas que yo puedo desarrollar son como más temas de desarrollo humano, espiritual, ¿no?, crecimiento, toda esta parte porque lo he trabajado tanto en mí, todo este fin de semana trabajé toda esa parte, ¿no? Estuve, estuve, estuve en esa parte, en constelaciones familiares, en, no sé, en mis, como un retiro espiritual, ¿no? Estuve así, parte de tener la constelación también estuve como en un retiro, en el que conecté conmigo, estuve conmigo, estuve sintiéndome, viendo muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es uno de los temas que yo podría como empezarme a enfocar mucho, el tema de sanación y siento que es un tema muy importante que todos tenemos y traigo, de hecho, hay un proyecto que quiero empezar a crear, necesito como que encontrar a los socios porque traigo una idea en referente a la espiritualidad. ¡Ay, qué padre, Alexa! Está súper bien y claro, trabajar en ti misma te va a ayudar a crecer en lo que tú quieras. Entonces, imagínense que Alexa empieza a hablar de esos temas más en sus redes sociales, entonces cuando saques el programa este de autoestima en el emprendimiento, pues obviamente la gente va a decir, ¡guau! O sea, ya me dio tanto contenido del que yo pueda saber porque, por ejemplo, hay gente que no sabe qué es una constelación familiar o, por ejemplo, de numerología o para qué es un retiro, o sea, hay gente que dice, ¡ay, para qué voy a ir a un retiro, no! O sea, no saben. Entonces, si Alexa empieza a hablar de esos temas en su red social, cuando saque su programa, pues la gente se lo va a querer comprar porque antes ya le dio valor a la gente de sobre qué era lo que estaba enfocado su programa. Entonces, esa sería mi clave número uno, que escojas 15 cosas que te gustan, que te apasionen, por ejemplo, Alexa, desarrollo personal y espiritualidad y que empoderamiento de la mujer, ¿no? Emprendimiento, todo eso y de esas 15 cosas empiezas a hacer contenido, contenido de valor. Ok, perfecto, sí. La verdad es que me conecta mucho con lo que me estás comentando porque yo que estoy dando este taller de negocios en Pilares, pues hablamos mucho de toda esta parte, ¿no? Tienes que saber qué es lo que te gusta y mencionaste un punto muy importante que me gustó, esta parte que te apasione, que te encante, que lo ames hacer, porque lo hemos mencionado muchas veces, que si tú no amas eso que te gusta hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer con amor, no lo vas a hacer con esa energía, eso que te diga, o sea, yo, pase lo que pase, me caigan, me digan sí, me digan no, yo voy a continuar porque me encanta, porque esto es lo que me llena, ¿no? Yo les decía hace un rato, esto de mi programa, a mí me encanta mi programa, me llena. También hoy en día me gusta mucho esto de lo de Pilares, estar dando las clases, me llena estar compartiendo con las personas temas y más este tema de la espiritualidad y temas de, digo, también temas de autoestima del emprendimiento, que bueno, también la espiritualidad entra en esa parte, ¿no? Un poco, pero sí, sí tiene que gustarte mucho toda esta parte y nos acabas de también dar un punto muy importante, empieza a ser tu lista, ¿no? Muchas veces queremos lanzarnos y no sabemos a qué, queremos lanzarnos y ni siquiera sabemos de qué o decimos, no, pues es que yo no soy buena para esto, ¿no? O te despiden de trabajo y dices, no, pues ya se me acabó el mundo, ¿no? Ya estás así como que, ay, ya no puedes, ¿sí, no? Y no ves como un área de oportunidad de decir, bueno, pues se cerró esta puerta, tengo más puertas por abrir porque tengo una lista donde tengo tantos proyectos que puedo crear o tantas cosas que sé que soy tan buena para realizar que de aquí puedo crear varios proyectos. Exactamente. Y que no te quedes en la luna, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, basado en mi experiencia, porque todo es basado en mi experiencia igual que tú, cuando yo estaba en el banco que ejercí mi carrera de informática, o sea, ahí programaba sistemas. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que iba a haber un recorte y yo estaba súper estresada, pero como previo yo ya estaba como harta. Ya había buscado otro trabajo y este, y ese día llegué muy tarde de que me había encontrado en otra empresa y yo dije, ay, dije, ¿cómo le voy a decir a mi jefa que ya me voy? Tres días antes, ¿no? De que ya me vaya. Y me acuerdo que ese día me corrieron, pero hubo mucha gente que no tenía otra cosa que hacer. O sea, yo, por ejemplo, me corrieron y yo dije, ay, perfecto, ¿no? O sea, yo, pues ya en tres días ya entro a mi otro trabajo y en ese momento agradecí, pero no hubo, por ejemplo, yo lo veo ahora y no toda la gente le pasó eso. O sea, la gente que los despidieron, muchos tardaron seis meses en encontrar trabajo, otros un año, y yo estaba asombrada porque yo dije, no, pues, y mucha gente luego no sabe qué hacer, ¿no? Te despiden y ¿qué haces, no? O sea, nada, porque no tienes algún tema o no has descubrido tus pasiones o las descubres y te da miedo hablar de ellas al mundo. Claro. Que a mí me pasó eso, por eso mi primer clave es que la gente descubra su marca personal porque tiene que ver con su propósito, con lo que le gusta, con lo que les apasiona. Ya de ahí, pues, te vas a ir como hilo de media, como dicen por ahí. Sí, claro. Hay varios, ¿no? Hay varias técnicas. Por ejemplo, ahorita que hablabas del propósito, todo esto, está el método Ikigai, ¿no? Lo mencionaba en la entrevista que tuve con un joven que vino aquí, se llama Carlos Encarnación, y se los compartía, ¿no? Este método. Este método yo lo utilizo, me lo compartió una compañera de, igual, de Pilares, ¿no? Tallerista de lo mismo que nos dedicamos. Y me compartió eso, yo lo vi y me di cuenta que sí, sí funciona, ¿no? Hablabas hace ratito también, estas personas a veces los despiden y no saben qué hacer con su vida, ¿no? No saben a dónde se van a ir, tardan meses. ¿Pero por qué? Porque la verdad, hacemos esto, realmente no hacemos una planeación o no vemos en qué somos buenos, ¿no? Hay muchas técnicas tan buenas, está el Foda, está el método Ikigai, ¿no? Está la dominancia cerebral, ¿no? Hay varias, varias, varias técnicas que tú puedes empezar a utilizar para saber a qué te puedes dedicar, en qué eres bueno, y lo importante es que tienes que hacer una introspección en ti, ¿no? Revisarte, preguntarte. Mencionabas hace ratito también otra parte que me gustó, es algo de, ya estabas harta de tu trabajo, y fuiste precavida, y antes te fuiste como que a ver otro trabajo que dije. Tal vez decías, pues es que esto sí me apasiona, ¿no? Esto sí me, sí me encanta. A ti, en referente, tocando la parte de informática, ¿te gusta la informática o lo estudiaste porque mamá, papá te dijo, estudia eso? Pues, ajá, sí, fue más bien como el ejemplo de mi hermano, que él, que él era como que le encantaba, y yo decía, bueno, pues, aparte investigando, pues era de las mejor pagadas, y sí, o sea, sigue siendo de las mejores pagadas en, en, aquí en México, y bueno, en el mundo también, entonces yo dije, pues me va a ir muy bien, o sea, pero en ese momento nunca, hasta, no sabía, pero ni por equivocación cuál era mi pasión y mi propósito, o sea, la escogí pasada en el ejemplo de alguien más, y porque iba a ganar bien, y sí, sí ganaba bien, pero cuando no te apasiona, lo que, lo que haces, así ganes los millones, en determinado momento te vas a hartar y te vas a terminar yendo, y eso me pasó a mí, porque yo dije, no, pues ya, oye, ¿ahora qué hago? O sea, cuando yo renuncié, de ese segundo trabajo renuncié, y no sabía qué hacer, porque justo no sabía qué me gustaba, ya había explorado, pero no tenía así como al cien por ciento decir, esto es lo que voy a hacer, o sea, no, en ese momento no tenía como todavía, ya pasaron varios años para que yo supiera. Sí, la verdad es que a veces pasa eso, ¿no? A veces no sabemos qué queremos en nuestra vida, a veces no sabemos a quién nos queremos dedicar, hablabas hace ratito también de esta parte, que en referente a lo que ves, dices, ay, pues yo puedo hacerlo, ¿no? Pero realmente no te empiezas a analizar y decir, si a ti te encanta, si a ti te, lo amas realizar, a veces sí, sí lo sabes, pero por ese miedo, y lo he mencionado en otros programas que hemos tocado en esos temas, cuando te gusta el arte, cuando te gusta dibujar, cuando te dices, no, no me voy a dedicar a esto, ¿por qué? Porque a veces la misma familia te dice, de eso te vas a morir de hambre, ¿no? Sí, claro. Porque para eso, solamente que tengas un super estudio y tengas varios seguidores, ¿no? Que te compren pinturas constantemente, que seas un Van Gogh, etcétera, etcétera, pero si no lo eres, no la vas a armar, ¿no? Entonces, mejor métete a informático ya, mejor métete a matemáticas aplicadas, mejor métete a de abogado, de doctor, etcétera, etcétera. O sea, sí, lo que vas a decir, la informática sí, es muy buena, te pagan muy bien en esa parte, pero también a veces tienes que trabajarle mucho, ¿no? Muchísimo. De hecho, sí, la parte de la tecnología constantemente… Tienes horario de entrada y no de salida. Es feo, ¿no? Sí, en entrar en un trabajo donde tengas horario de entrada y no de salida. Qué feo para aquellas personas que por necesidad, nada más se dediquen a eso, ¿no? A su vida nada más, a solo el trabajo, trabajo, trabajo y su vida personal. A veces la descuidan, su vida social, sus sueños, sus metas, los dejan, ¿no? Porque ya pasó que se embarazaron, porque ya pasó que tienen una familia, ¿no? Por cualquier cosa y pues dices, pues ni modo, ya qué, ya me tocó, ¿no? Aquí me tocó quedar… Y no, no, hay muchas oportunidades. Realmente dicen que el mundo ahorita está muy complicado, que México está muy complicado. Sí y no. Yo siento que hay muchas oportunidades. No se hubiera abierto tanto este tema de los influencers, que hoy en día creo que son alrededor de un millón de reproducciones que tienes que llegar en YouTube para poder empezar a recibir, ¿no? Por parte de ellos. Exacto. Este, y también tienes que tener cinco mil suscriptores para que las personas te empiecen a… Más bien para que YouTube te empiece a pagar. Sí. Sí, pero sí, toda la razón, Alexa. La verdad es que no hay, y yo los invito a que a partir de eso, de que le estoy diciendo de su marca personal, se dediquen a descubrirlo desde una posición de amor en la que no tengan la necesidad de hacerlo, sino que lo hagan por pasión. O sea, que lo que les llegue, les llegue por pasión. Y bueno, ¿te parece si pasamos a la clave dos? Sí, claro. Bueno, la clave dos sería, y eso es muy importante, no puedes hacer nada si no tienes tu energía alta. Y bueno, yo por ejemplo sigo por ahí, que seguramente tu audiencia también lo conoce, a Tony Robbins. Entonces, Tony Robbins, él habla de que cuando tú trabajas en tu fisionomía y en tu energía, que justo viene de ahí, porque muchas veces nos programan para, la verdad es que nuestro cuerpo nos programa para estar en nuestra zona de confort. Es decir, te da flojera hacer ejercicio, no te gusta leer un libro, pero buscas la comida rápida, y es porque por naturaleza el ser humano busca hacer lo mínimo. Entonces, él dice que si tú elevas tu energía, que eso yo ya también lo experimenté, la energía te va a ayudar poder para crear cosas, por ejemplo, para crear tu marca personal, para venir aquí al programa con Alexa, para que Alexa vaya y le dé, le tiene su taller de emprendimiento. Entonces, toda esta, toda esta, no podrías hacer todo esto si no tuvieras energía. Entonces, yo siempre les digo, tu energía va a determinar tu éxito, tu fracaso, porque tu energía va a hacer que tengas hábitos ganadores, que entonces te empieces a explorar, que decidas hacer un cambio, que no creas que la vida es difícil, que por ejemplo un post, porque yo les digo, puede ser un post, pero si de verdad ese día estás, estás triste, estás enojado, estás cansado, no tienes energía, tu post va a ser un fracaso total. Por eso es que los influencers, pues muchos se han viralizado. Entonces, es muy importante trabajar la energía, y Alexa ya nos dijo que se fue a un retiro, porque precisamente ella busca cómo incluso crear desde su ser, crear incluso más energía, no estar conectado. Entonces, yo siempre les digo, la segunda clave sería que te pongas a meditar, que te pongas a leer libros, que vayas a eventos donde aprendas más, que vayas con mentores, que todo lo que te dé energía, yo lo descubrí. O sea, yo me acuerdo que aquella vez que fui con Tony Robbins, pues caminamos en brazas, pero antes, o sea, ir a un evento de él es como hacer seis maratones. O sea, ir de verdad bajas de peso impresionantemente, y el nivel de energía que no crees que tengas tú mismo tanta energía, que dices, no, o sea, yo soy una persona tranquila, cálmense. Y eso que yo sí me considero que tengo energía, no es tanto. Entonces, es muy importante que tú trabajes en tu energía, haciendo esto que te digo, limpies tu campo energético a través de la meditación, la oración, el silencio, y que estés conectado, pues, con lo que quieres, porque eso también te va a dar energía. Vas a, Dios o el universo o en lo que tú creas, va a provenir de ahí, va a decir, oye, pues, ella quiere esto, pues, órale, ahí te va, ¿no? Pero si te la pasas en tu cama, viendo Netflix, y creyendo que el mundo es malo, creyendo que te tienes que ir a otro país para que te vaya bien, pues, entonces, pues, no va a pasar nada en tu vida. O sea, cero energía, cero movimiento, no vas a crear nada. Entonces, por eso es muy importante la energía. Sí, sí, sí. La verdad es que tocabas la meditación de Tony Robbins. Yo la he hecho cuando me la enviaron. Y se la he compartido a otras personas y me han dicho, guau, o sea, realmente me ha servido, me he llenado de energía. Me comentaba una alumna, ¿no?, que se lo puso a su hijo. Y creo que, bueno, él es chef, su hijo, y está estudiando. Entonces, le comenta que cuando están, en esos casos, pues, están como estresados, todos están corriendo para acá, todos están corriendo para allá. Y dice, y ese día nos pidieron que hiciéramos, creo que en Chile es en Nogada, les pidieron que hicieran Chile es en Nogada, y dice, y yo estaba totalmente en calma. Todos están corriendo para acá, todos están corriendo para allá. Y yo en calma, relajado, concentrado en lo que estaba haciendo, cortando, picando, disfrutando. Y sí, la verdad es que hay muchísimas técnicas para poderte llenar de esa energía. Hay baño Reiki, yo lo aplico el baño Reiki, yo aplico esto de la meditación de Tony Robbins, que es increíble porque son 11 minutos, lo único que tienes que estar haciendo, y en 11 minutos, así, empiezas a captar esa energía, a empezar a plasmar lo que quieres hacer, y créeme que las cosas empiezan a mover. Otra de las técnicas que puedes utilizar para esa parte de la energía es empezar a sonar en ti. Las constelaciones familiares es una súper técnica. Yo ahorita la estoy viviendo ya muy constante, estoy ya casi asistiendo cada fin de semana para vivir esta experiencia. Ese fin de semana hice una liberación increíble, hice esta, este, logré abrir mi cuarto chakra, y sí, sí se pudo, ¿no? Empecé como a conectar con varias personas, ¿con quién? Yo pensaba que con mamá, y no era mamá, entonces mencioné a otras personas, luego otras personas, y ya empecé a mencionar a mi papá. Mi papá, yo, yo no lo tengo, ¿no? Yo, mi papá no está presente, no está conmigo, yo no lo conozco, y por mucho tiempo mi papá, por cuestionamientos que oí de en casa, de el maltrato físico que hizo hacia mi mamá, todo esto, pues te lleva como a esta parte, sentir enojo, hasta que hay un momento, yo ya como adunta que dije, a ver, espérame, tranquila, ¿no? O sea, el tema no es, este, no es contigo, se lo hizo a tu mamá, no a ti, así que empieza a tratar de conocer, aunque sea algo positivo de él, y eso también te va a ayudar a llenar de energía, porque en serio, que si tú empiezas a sanar con tu linaje, con tu mamá, con tu papá, eso te va a llenar, así, de energía, no sé si pueden ver, pero siento que hoy traigo otra energía diferente, a comparación de los programas pasados, siento que ahorita me siento con muchísimo más energía, más calmada, más en paz, hoy recibí una noticia, que la pude haber recibido así en caos, que uno de los proyectos que estoy realizando me dijeron, pues ya no vas a estar ahí, dije, no lo tomé a mal, no me preocupé, no me estresé, y ahorita nomás estoy pensando como que otras soluciones puedo empezar a hacer, para generar más, y es todo, o sea, es lo único que me, ya no, ya no entré en ese caos como hace muchísimos años, hace más de 15 años, que me decía una persona, que andaba como pollo descabezado, y eso te pasa cuando traes la energía baja, cuando tú traes la energía baja, vas a entrar en caos, vas a entrar en estrés, vas a sentirte mal, vas a pensar que no hay salida, vas a pensar que el mundo te está atacando, vas a pensar que hasta tus padres te están haciendo daño, vas a pensar que la gente no, no hay que confiar en ella, o sea, te van a pasar muchísimos pensamientos negativos, cuando traes esa energía baja, pero cuando traes esa energía alta, vas a empezar a crear cosas increíbles, que ni tú mismo te lo vas a imaginar, tú mismo puedes crear lo que tú quieras, tú mismo puedes atraer a la persona que tú quieras, y tú mismo puedes cambiar ese destino, que le dicen que es para ti, tú puedes decidir lo que tú quieres tener en tu vida, tú puedes decidir, si hoy estás a lo mejor en un momento crítico, en un momento de baja abundancia, puedes tú lograr conectando con esa energía, y empezando a subir esa energía, a subir esa abundancia y esa prosperidad. Exacto. Ah, y ahorita me acordé de un libro, ahorita que dijiste, que se llama Las Cuatro Leyes de la Prosperidad, y justo conecta un poco con lo que dices, bueno, con lo que había dicho, la clave uno de tu propósito, porque en el libro son cuatro leyes, más bien cuatro, las cuatro leyes de la prosperidad, y una de las leyes es que descubras tu propósito divino, porque todos venimos a algo, y todos venimos a impactar de diferente manera, y habla justo de cuando la energía es baja, cuando la energía es alta, cómo puede ser próspero, o sea, hay muchos métodos, entonces, ahorita Alexa ya nos compartió, y se siente su energía, entonces, está muy padre que trabajen en eso, y que nos queden en su casa sin hacer nada, hay oportunidades, y si no hay, las creamos, como dice Alexa, le di una oportunidad, ahorita dije, de que ya no va a estar en un lugar, quizá, quizá es momento de que ella cree algo más, de todo lo que está creando, y de que sigue impactando, a través de su energía, entonces, está súper padre, muchas felicidades, gracias, gracias, sí, 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 pues sí, la verdad es que conecta con esa energía, también otra forma tan sencilla, es que yo no creo en meditaciones, es que yo, vete a correr, vete a caminar, y el ejercicio de Tony Robbins es tan sencillo, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, son respiraciones, si no quieres ver la meditación, solamente sube tus manos, baja tus manos, abre, baja, abre, baja, y así, lo vas a lograr, inhala, exhala, inhala, exhala, y eso te va a ayudar a mantener la energía alta, te va a mantener en presente, porque también, algo para mantener esa energía alta, es mantenernos en presente, tendemos mucho, a irnos al futuro, o irnos al pasado, ¿no? a vivir el pasado que, o sea, pensar en lo que vivimos en el pasado, y a veces nos quedamos en ello, ¿no? y empezar a satanizar, o sea, yo pecador, yo pobrecito, no, o sea, si ya lo hiciste, pues ya lo hiciste, ¿no? y si no hiciste lo que crees que tenías que haber hecho, pues no lo hiciste, ya ni modo, tómalo como una experiencia de, ya pasó, te lo digo por experiencia, porque yo también he llegado a momentos en que he dicho, ouch, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho esto, debí de haber mejor mencionado esto, debí de haber puesto límites, etcétera, 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 pero cuando te empiezas ya a conocer, y empiezas a sanar contigo, te das cuenta, ah, pues ya sé por qué no hice esto, ya sé por qué dejé de hacer esto, ya sé por qué me estoy portando de esta manera, ya sé por qué me estoy satanizando, bla, 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 entonces realmente hay muchísimas técnicas que tú puedes usar, y te digo, una de ellas tan sencillas, salta a caminar, un ratito, claro, a mí me encanta caminar y correr, entonces sí es muy buen tip, súper tip para meditar, o sea, no, meditar no es estar en blanco, meditar es este, te guían, entonces a la vez tenemos ideas erróneas de lo que es y de lo que no es, entonces estos tips que nos acaba de dar, súper buenos, y qué les parece si pasamos a la clave tres, bueno, la clave tres es ya, ya sabes de qué vas a hablar, ya elevaste tu energía, ahora vamos a buscar crear contenido estratégico, cómo es este contenido estratégico que tenga las tres es, siempre les digo tres es, y apúntenlo por ahí, que sea educativo, es decir, que la gente aprenda, como por ejemplo el programa de Alexa es educativo, la gente aprende, le estamos dando tips, consejos, claves, secretos, la otra E, es que sea entretenido, que la gente pueda entretenerse a través de lo que le das, por ejemplo, si hablamos de redes sociales, un meme a lo mejor, un video divertido que tenga que ver con tu marca personal, o sea, eso está bien, no necesariamente tienes que bailar, entre más auténtico sea, mejor, porque mucha gente me dice, es que yo no, a mí no me gusta bailar como en el TikTok, y así, ¿no? No necesitas hacerlo eso, simplemente que ese contenido que sea entretenido, tenga, tenga que aportar algo, de lo que tú estás enseñando, y por último, un contenido empoderante, es decir, que a través de la empoderación, yo pueda inspirarme a hacer algo, también aquí Alexa tiene este tipo de contenido, o sea, que yo cuando lo viva, diga, wow, ya me empoderé, ahora le vamos a darle con todo, no sé, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a leer un libro, ya, este, fui a Reiki, ¿no? Porque ya Alexa me dijo, me empoderó a través de que es el Reiki, entonces, yo a lo mejor me empodero, y digo, bueno, voy a pagar una clase de Reiki, o tú abres un programa, o a lo mejor, este, me diste tips para elevar mi autoestima, por ejemplo, y entonces ya cuando, cuando Alexa saque algún programa relacionado con eso, la gente ya va a saber, entonces, que sea educativo, que sea empoderante, y que sea entretenido, tiene que tener las treces. Wow, increíble, pues sí, hay que tener esas treces. Amigo, vamos a un corte comercial, y volvemos con el cuarto paso, ya para cerrar el programa, y continuamos con este programa. Volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros amigos, y seguimos con más historias de éxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya volvimos amigos a su programa Alexa Luz, historias de éxito. Ya volvimos amigos a su programa Alexa Luz, historias de éxito, con nuestra invitada, la licenciada Amalia Valle, que nos está hablando de este tema, cuatro claves para vender en redes sociales. Ella es experta en marca personal y ventas, y bueno, antes de continuar con el tema, compártenos tus redes sociales, por favor. Sí, estoy en Dolami, en Instagram, o Diva Digital Uno, también me pueden encontrar como Amalia Valle San Román, o también pueden buscar en Facebook, y también Academia Emprendedora Digital, para todas las emprendedoras que anden buscando, cómo migrar, cómo saber, cómo hacer, ahí me pueden encontrar. Claro, ya tocamos tres, tres puntos, ¿no? En esta parte de las cuatro claves, el primero nos decía, tu propósito, algo que te apasione, ¿no? El segundo nos hablaba, la energía, subes energía, y te mencionamos ejercicios tan sencillos, que puedes utilizar. El tercero, es, las, ¿qué? Tres es, Las tres es, ajá. Que son, ¿qué? Educativo, entretenido, y empoderante. Ok. Contenido para tus redes sociales. Perfecto. Y ahora vamos con el cuarto paso. El cuarto paso sería, ya, publicidad. O sea, el marketing y las ventas están ligados. Las ventas no podrían vivir, si no hay marketing. Claro. Y, entonces, en las redes sociales, lo que tú vas a hacer es marketing. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues, puede ser la publicidad orgánica, a través de tus contenidos, y tus historias, en las historias vender, de también, como, como videos en vivo, y la parte en donde ya vas a pagar, que son las ads, Facebook ads. Pero no puedes hacer esto, sin antes no haber hecho lo anterior, porque mucha gente le entra con todo a las ads, y pierden su dinero. O sea, no es que Facebook te robe el dinero, me dice una amiga, ay, es que sabes que estoy harta, porque no encuentro, no, no me llegan alumnas, ella da belly dance, ¿no? Y me dice, no me llegan alumnas, Facebook, quito los intereses, y así. Entonces, si tú te capacitas, y empiezas como, como, paso uno, paso dos, paso tres, hasta llegar al cuarto, que sería como la publicidad, porque la publicidad, de boca en boca, es muy buena, y te puede llegar por ahí mucha gente. También. Pero esa es considerada por publicidad orgánica, y está bien, o sea, debes de explotarla al máximo, pero también tiene que, tiene que llegar el momento a que, a que tengas más gente, o sea, si tú quieres crecer, si tú creces, si tu marca personal crece, tú creces. Entonces, llega un momento en que necesitas más personas, necesitas sí o sí hacer pauta, o sea, en determinado momento lo tienes que hacer, quizá hay estrategias como para que no te salga tan caro, de hecho, aquí como dato, el click en Facebook, te sale, si pautas bien, entre veinte y treinta pesos, y el siguiente año se va, se pronostica que suba al doble o al triple. Entonces, por eso es muy importante que ya, que empieces a hacer publicidad orgánica, a través de videos educativos, lo que les decía, ¿no? a través de shorts en YouTube, a través de reels en Instagram, y a través de TikTok, o sea, esa es la manera más fácil de crecer, de crecer, de tener gente que, pues que te esté consumiendo tu contenido, y que además después si vendes algo, lo que sea, malteadas, que vendas un seguro, lo que sea, la gente te lo esté comprando. Sí. Entonces, ese sería como el último paso. No, no, les repito, si no haces lo anterior, ese paso ya ni tiene caso. Claro, me conecta mucho con esta parte, que hablas ahorita del tema de publicidad, con lo que les enseño, ¿no? En el negocio de, bueno, en el taller de negocios, que les hablamos de esta parte, que para crear su marca personal, una, para empezar, tienen que saber a qué se van a dedicar, ¿no? Otra, a qué cliente se van a dirigir, porque mencionabas hace ratito de las campañas de Facebook, que dicen, no funciona, no funciona, porque no sabes a qué cliente te vas a dirigir. ¿De qué rango, a qué rango de edad te estás dirigiendo? ¿Qué socioeconómico es el que quieres? Ajá, ¿a quién le vas a ofrecer? Sí, no es lo mismo alguien que vende un labial de abona, un labial de Michael Kors, ¿no? A lo mejor, bueno, Michael Kors no tiene labiales, pero, por ejemplo, este, a lo mejor de otra marca así conocida. Medicaid, ajá. o L'Oreal, ajá, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Entonces, lo que dice Alexa es totalmente cierto. De hecho, eso lo vemos también en mi curso. Sí, porque es parte de ello, ¿no? Lo mencionabas hace ratito. Primero es que te guste, ¿no? Que te encante, que subas esa energía, que apliques estas tres, y después comienzas con la publicidad. Pero para eso de la publicidad, empieza a crear, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quién te vas a dirigir? ¿Cómo te vas a dirigir a esas personas? Y para empezar, antes de cómo te vas a dirigir, ya que sabes a quién te vas a dirigir, qué producto les vas a ofrecer, ¿no? Porque yo les digo a mis alumnos, cuando estamos en la parte de ventas, le queremos a vender a todo, y no le vendemos a nada. Pensamos que todos nos van a comprar nuestro producto, pero no todos lo necesitan, o no todos les gustan, o no todos lo requieren. Entonces, tienes que saber muy bien, ¿a quién te vas a dirigir? ¿Y qué les vas a ofrecer? Eso se le llama propuesta de valor. Eso lo enseño mucho ahí en el taller de negocios. En el plan de negocios, lo hacemos otra vez el Business Canvas, y nos enfocamos también mucho en la parte de propuesta de valor, que viene en la misma, en el Business Canvas, que es un modelo de negocio. Pero sí, tienes que conocer todo eso para poder hacer toda esta parte. Muy importante. Ya tienen ustedes, amigos, estas cuatro claves, ¿no? Para que contacten aquí a Amalia. Volvernos a compartir, ¿nos puedes volver a compartir tus redes sociales? Sí, en Instagram me encuentran como Dolami, o como Dol con doble L, o Diva Digital Uno, en Instagram, en Facebook como Amalia Valle San Román, o como Academia Emprendedora Digital. Guau, pues ya saben, amigos, ¿dónde la pueden contactar? ¿Dónde la pueden localizar aquí a Amalia? Y bueno, Amalia, antes de cerrar el programa, cuéntanos tu historia de éxito de vida, que crees que sea tan trascendental para ti. Ay, no sabía que me iba a preguntar eso. Aparte de todas las que nos has platicado, porque esto de cambiarte de un trabajo a entrar a algo y hacer lo que te encanta, pues no todos son. Sí, no, la verdad es que renuncié. Pues es que hay varias historias que les quiero contar, pero yo creo que hay una que todavía hasta la fecha, siempre les digo a las personas que la, que es muy importante que empiece a creer que todos los sueños se pueden hacer realidad. Hace diez años, este, yo quería un auto, justo trabajaba en Banco Azteca, y bueno, ya dije aquí, no, no trabajaba, y no me alcanzaba porque yo estaba pagando en aquel entonces el departamento que quería, ¿no? Entonces estaba pagando mi enganche para mi departamento, entonces no me alcanzaba y salía tarde, entonces yo decía, quiero un auto, quiero un auto, y estaba sobre ese el auto, ¿no? Entonces tengo una tía que siempre le ha gustado la metafísica que hice, que en su momento estuvo muy de moda la metafísica, y me prestó el libro del secreto, me dijo, te voy a prestar el libro del secreto para que lo estudies y pues hagas algo, ¿no? Entonces lo leí, lo estudié, hice lo que decía el libro porque luego pasa, ¿no, Alexa? Que, que lees el libro y no haces nada, nada de lo que te dice. Entonces decía ahí que si tú tenías un sueño, que tenías que tener una imagen gráfica de lo que querías, no sé cómo le dicen en tu taller, pero acá pues a mí me enseñaron que se llamaba sueñógrafo, mapa de sueños, entonces ahí decía, no, pues recorta lo que quieres, ¿no? Ponle una fecha en lo que le vas a tener y haz algo para que suceda, porque luego las personas creen que el simple hecho de pensarlo y verlo ya va a suceder y no. Entonces yo hice eso y en aquel entonces tenía un novio que me hizo, oye, va a haber una carrera de 11 kilómetros y yo 11 kilómetros es mucho y me dice, pero voy a llevar un coche y yo, ah, es mi coche, ¿no? Y me acuerdo que iba al trabajo, tenía mi pisa, tarjetas y ahí puse el auto que quería. Entonces, bueno, me preparé tres meses para correr la carrera, iba al gym, iba al parque, iba al spinning para aguantar, porque yo nada más había corrido una vez de 10 kilómetros y la verdad es que cuando quieres algo que nunca has hecho, tienes que prepararte con un curso, con un taller, lo que sea que quieras hacer, entonces llegó el día de la carrera y yo a todo el mundo le decía, oigan, me van a entregar mi coche, y me dijo mi novio, ¿por qué vas tan arreglada? Solo vamos a correr, ¿no? Y yo, porque me van a entrevistar, porque me van a dar mi coche, yo estaba obsesionada con el coche, ¿no? Y de todo el mundo le decía, mañana voy a llegar, ¿no? Ese día empezamos a correr y ya, bueno, se puso emocionante el asunto, llegamos como 11 kilómetros, los corrimos como a una hora, entregamos el chip, porque tenías que entregar el chip para poder participar, me acuerdo que lo metí en un garrafón de agua y dije, ay Dios, que me llegue, ¿no? Ah, que me llegue. Entonces, ya hacen la rifa, yo estoy en el Politécnico, y esa carrera es del Politécnico, era la primera vez que la corría, solo la he corrido dos veces, y entonces empieza la rifa y empiezan los números, ¿no? Y ya, o sea, era seis, yo todavía me acuerdo, ocho, nueve, ¿no? Y yo dije, no faches mis números, ¿no? Entonces, muy emocionada me paré, y yo aquí estoy, aquí estoy, porque en ese entonces rifaron dos autos, era como el aniversario del Politécnico, y este, y el coche pues era mucho mejor de lo que yo había pensado, la verdad, y pasé al escenario, me entrevistaron para la radio, que no me acuerdo que, que, que sintonía tenía, y aparte también salí en la tele en el canal once, ¿no? Entonces fue así como muy emocionante, y desde entonces, esa emoción que yo les digo ahorita, es que todo lo que tú crees, lo puedes crear, obviamente con la ayuda de Dios, en aquel momento, yo di un diezmo espiritual, hice que mi mamá cumpliera una meta, que ella tenía en su religión, y yo siento que eso también me ayudó, o sea, fue recortarle el auto, poner la, poner la fecha en que lo iba a obtener, no era tal cual, pero era muy parecido, y pues, cuando me lo gané, no, pues ya saben, fue mi año de fama, pero, y mucha gente me dice, no, es que nunca, nunca, nunca me ha pasado eso, yo te puedo decir que desde ese entonces, cambié el chip, porque mucha gente dice, no, yo no me gano ni un cacahuate, pero tus palabras crean, ¿estás de acuerdo Alexa? Entonces, yo, en ese momento dije, todo lo que yo quiera, lo puedo tener, obviamente trabajando para ello, no es de la noche a la mañana, tienes que sembrar para cosechar, yo le estoy hablando de que, justo, corrí la carrera, o sea, entrené, este, pagué el precio, o sea, realmente, muchas veces queremos las cosas rápidas, y no es en tu momento, es en el momento de Dios, que siempre les digo, en el momento perfecto, en el momento que se adecuan, entonces, esa historia, ahora, cambié el chip y di, yo siempre me gano todo, yo siempre me gano todo, y ya desde ahí, bueno, no les puedo decir, me he ganado tenis, me he ganado programas, me he ganado concursos, me he ganado retos de meditación, como el con Antonio Regil, me invitan a programas, o sea, realmente de ahí, desde ahí cambié el chip, de que no me puedo ganar las cosas, o sea, ¿por qué no? Porque tú, cada vez que lo repites, lo creas, lo repites y lo creas, ¿no? Entonces, si repites cosas negativas, las creas, si repites cosas positivas, las creas, entonces, esa sería como mi historia de éxito, ¡ah! ¡Wow! Increíble historia, sí, la verdad es que, es tan cierto esto del mapa de sueños, empieza a plasmar tu mapa de sueños, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Qué quieres atraer a tu vida? Tocas hace un rato, toda esta parte de salir y yo lo tengo, yo lo tengo, ¿no? Pero para eso te tienes que sentir merecedor para ello, ¿y cómo puedes hacer? Vuelvo a tocar el tema, empieza a sanar en ti, lo toco mucho, ¿saben por qué? Porque vivimos en un mundo de familias disfuncionales, entonces, hay muchas heridas, infancia, hay huellas de abandono, ¿no? Hay mucho dolor, y cuando no trabajas en esto, las cosas no te llegan, ¿por qué? Porque estás enojada con mamá, o estás enojada con papá, o estás enojado, ¿no? Entonces, o enojado con la vida, entonces las cosas no te van a llegar, si tú empiezas a trabajar en ti, y hacer toda esta sanación, vas a sentirte merecedor, vas a creer que te lo mereces, lo vas a creer tanto, que vas a traer lo que tú quieras, ¿no? En serio, que lo que tú te propongas, lo vas a tener en tu vida, lo que tú digas, esto es para mí, esto es para ti, y lo vas a tener, la verdad es que increíble historia, te agradezco por compartiéndolas, porque nos has enseñado que sí, tenemos que creer en nosotros, y volvemos al punto dos, que nos mencionabas, la parte de subir la energía, ¿no? Exacto. Desde el punto uno, desde tu propósito, tu propósito puede ser tu mapa de sueños, ese mapa de sueños que tú estás creando, qué es lo que quieres, una casa, de qué color, dónde, cómo, de qué forma, si quieres una familia, qué familia, cómo, ¿no? Pero para empezar, tienes que empezar a ser, ¿no? Primero tenemos que ser, luego hacer, y al último tener, porque primero queremos tener, queremos tener una casa, queremos tener un auto, queremos tener un millón de pesos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque puedes tenerlo, y más el dinero, y a veces lo puedes perder, así, ¿no? Exacto. Porque dices, ah, pues me compro el boleto de la lotería, ok, te compras el boleto de la lotería, te ganas la lotería, pero si no sabes ser, ese dinero, se te va a ir rápido, ¿por qué? Porque vas a decir, es que no he tenido ese, no he tenido el otro, y vas a empezar a comprar, 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 y ese dinero se te va a ir, nunca se te va a ocurrir, empezarlo a invertir, nunca se te va a ocurrir, empezar a poner un negocio, algo que te lleve, a estar generando constantemente, y esto es parte, para empezar a vender, en las redes sociales. Exacto, totalmente cierto, lo que dice Alexa, o sea, es parte de la creación, y pues, esas son las cuatro claves, espero les hayan gustado, gracias por invitarme, estuvo súper padre, está súper padre este programa. Gracias, 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 gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación, me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido este tema, y aparte, compartiéndose esa historia de éxito, de vida que has vivido, enseñarnos que sí se puede, que sí lo puedes lograr, que solamente lo único que tienes que hacer, es creértela, es creértela, y amigos, los invito, hace un rato les mencionaba de constelaciones familiares, antes de cerrar, los invito que dentro de 15 días, yo les dejaré aquí ya más adelante la información, pero dentro de 15 días, hay constelaciones familiares, de este sábado, al siguiente sábado, les estaré mandando la información, en el siguiente programa también, ahí les voy a estar dejando la información, para que ustedes se puedan inscribir, y empiecen a vivir este proceso de sanación, y aparte de sanar a ustedes, empecemos a sanar a México, que empecemos a creer en nuestro México, que empecemos a crear cosas maravillosas, para nuestro país, y empecemos a sanar todo esto que hay, que nos dicen que, ya se vienen cambios muy fuertes, que se vienen cosas muy feas, lo acabamos de decir hace ratito, si tú piensas en cosas feas, tienes pensamientos negativos, lo puedes atraer, pero si tú empiezas a tener pensamientos positivos, lo vas a atraer, entonces, que todos nos unamos en ese momento, para que empecemos a trabajar, por un México hermoso, por un México en amor, un México próspero, en abundante, en amor primordial, porque créanme, que cuando te llenas de amor, todo, todo, todo te viene a tus manos, todo llega a tus manos, las cosas empiezan a cambiar, todo, todo se mueve en amor, todo se mueve en armonía, en esa sintonía hermosa, que tú traes contigo, lo vas a empezar a atraer. Claro. Pues gracias, yo también les quiero regalar algo, a todas las personas que vean el programa, un 50% de descuento en mi próximo curso, son 30 días, en donde te vas a ser experto en redes sociales, te voy a decir qué hacer, qué actividad hacer, vas a elevar tu energía, y son 30 días, 50% para todos los que escuchen el programa, y digan que venga, que vienen de parte de Alexa, empezamos el próximo lunes. Wow, increíble, pues manda, comparte a nosotros tus redes sociales, para que te contacten, y tomen este 50% en este taller que estás ofreciendo. Es arroba dolami, o arroba diva digital uno, o también en Facebook, como Academia Emprendedora Digital, o Amalia Valle San Román. Ahí los veo. ¿Tu Whatsapp? Mi Whatsapp es 5512104396. Perfecto, amigos, pues ya saben dónde lo pueden contactar, ya tienen ahí sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, y también su Whatsapp. Le pueden decir, yo te viene el programa de Alexa Luz, y quiero entrar a este taller. ¿Qué fecha es? Decías lunes. Es el 7 de noviembre, me parece, es lunes 7 de noviembre, para que cerremos con todo el año, y que digas, ¿sabes qué? No estoy vendiendo, es lunes 7, no estoy vendiendo, no estoy haciendo tal cosa, bueno, pues es momento de que inviertas en ti mismo, para que veas un cambio en tu negocio, y en tus redes sociales. Bueno, amigos, pues los invito a que tomen este taller, a que tomen este descuento, porque bueno, es un mega descuento, 50% de descuento. Amalia, fue un gusto que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido todo este contenido, que nos hayas compartido parte de tu historia de éxito, y bueno, pues nos estamos viendo para el siguiente. Amigos, recuerda que tú eres un ser de luz, que puedes transformar tu vida, en el momento en que lo gustes, en ese momento, en el que tú lo desees, vas a empezar a aplicar estas cuatro claves, para empezar a vender en tus redes sociales, en ese momento, vas a empezar a crear tu plan de trabajo, tu propósito de vida, ese propósito, a lo que tú te quieres dedicar, lo vas a empezar a hacer, y te van a venir esas técnicas, y más si tomas el taller de Amalia, pues más te va a servir. Amigos, fue un gusto, y nos vemos para la siguiente, con nuevas historias de éxito. Nos vemos. hasta luego. Bye, bye. 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 Bye.